que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señores y señores nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el título latino o mb categoría pluma vacante y por él se enfrenta en el rincón azul quien acusó en la balanza 56 kilos 600 56 600 con un récord de 14 peleas 13 ganadas una empatada ocho de ellas ganadas por nocao es oriundo del río de janeiro república de brasil ex campeón que tenía super gallo y actual número uno de su país carlos pitbull rodríguez en el rincón rojo quien acusó en la balanza 57 kilos exactos 5 57 con un récord de 12 peleas 9 ganadas dos perdidas una empatada cinco de ellas ganadas por nocaut oriundo de villadolores provincia de córdoba y radicado en la tierra de dios en la paternal república argentina doble olímpico ex intercontinental a mb pluma fue de gole mb y argentino super gallo alberto impacto primer dao todo preparado zaragoza el tercer hombre 5 veces ganó por nocaut en 9 melián en los números profesionales en el camarín entendió usted sin contar ahí va cuidado con los golpes de la nuca los golpes bajos 8 veces ganó en 13 victorias da silva rodríguez da silva con reglas de la omb los invito a saludarse su rincón zaragoza el árbitro del combate será una pelea de tinte corto comenzó su campaña en santos en san pablo después visitó méxico en cuatro oportunidades peleó en tijuana a boxear el fondo de la noche el título pluma latino un buen croc más alto el brasileño rodríguez impacto melián patrón rojo los colores del bicho en el vefón arena en la casa de argentinos zurda en punta empamecea el brasileño el jab de melián ya entró en tres oportunidades en un puñado de segundos otra vez ya vea media y corta distancia camina melián en el arranque del combate lucen los guantes verdes muy bueno el jab de melián por ahora gana la puja no se soltó el brasileño aún al primer envío del brasileño abajo bien colocada la mano izquierda en la zona hepática por parte de carlos enrique y izquierda arriba de melián llegaron ambos con la izquierda abierta llegó primero melián ahora la derecha y después la izquierda buena mano de melián en cross hizo levantar a la gente el 1-2 del brasileño genial en la serenidad del arranque melián se impone por presencia por experiencia olímpico chocaron cabezas ojo muy bien filtró bien la mano derecha melián de cualquier forma excelente el escudo de argentinos en las botas de alberto melián izquierda doble de rodríguez da silva mucho respeto de ambos buena guardia buen envío de melián paso atrás parece concentrado el argentino parece con cabeza cuerpo y mente metido en pelea excelente derecha de rodríguez y pega y pega impacto pega y grita la gente en argentinos sabe que no tiene que volver a ocurrirle lo que pasó en lanús hacia alberto hay movilidad hay entrega hay concentración hay una primera vuelta que empieza a irse ahí está el código QR para participar primer empleo a fondo del brasileño arriba con una derecha un buen round un buen round corre el cronómetro quiere cercar a los brasileños salió melián silencio en la noche doble sur de rodrigo que parece crecer en combate en el final de la vuelta hay tensión en el estadio si, si se siente se percibe alto, alto, alto es denso el clima segundo round y expectativa pensión en la primera vuelta dominando alberto melián se lleva el primer asalto 10 por 9 hay cautela también en ambos boxeadores veremos como quien destraba la lata a boxear vuelta 2 esa es la tarjeta de boxeo de primera acá está la tarjeta de la gente melián arriba 10,9 titulo latino clima abajo tira melián pide disculpas el brasileño respetuoso mirá que buena derecha ha metido el brasileño cerradito concentrado invicto zurda anticipo de melián muy bueno no da un paso hacia atrás rodríguez la silva está concentrado esta pelea está en una postura ofensiva parejo es una pelea que se va definiendo al detalle la izquierda de melián por ahora marca el pulso del combate buena mano la tira abajo la tira arriba es varios centímetros más bajo melián que rodríguez se las arregla para trabajar en la media y corta ascendente de rodríguez señal lipianito en este caso necesita más acción alberto en esta vuelta entrar en dos tiempos no esperarlo tanto eso viene el brasileño metió el gancho izquierdo metió derecha arriba doble izquierda del brasileño le tira el gancho con facilidad zurdo atención derecha arriba el mamperazo del brasileño rodríguez ojo que se enciende el carioca linda zurda melián lo movió al de brasil le sacudió las ideas le corrió la tintura un minuto necesita de eso excelente aperta crecer desde lo mental desde lo emocional gancho de izquierda poco pero bueno ha tirado melián en la vuelta por favor zurda arriba 37 para el final ahí está el código QR tensión en la noche hace escamilear la zurda a la cabeza del fojorito brasileño empate un buen round veinte para el final no lo hagan encender al fojorito gritándole eso por favor le digo a la gente no sea cosa que los malentonen abre derecha falla la zurda fallaron ambos en el cierre del capítulo 2 tercer round domina aunque recién transitó por una vuelta muy cerrada se impuso por momentos el carioca después no pudo cerrar la vuelta allí los golpes más firmes con efectividad fueron los del argentino por eso se lleva también el segundo round pedazo a boxear en noche premium en el Vefo de la arena en el fondo de la noche en el título latino no 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 el plan rodríguez rodríguez bueno primer gesto burdo el combate zaragoza lo percibe rodríguez muy bueno derecha volcada de melián llegó por arriba del otro si en dos oportunidades ya entró ese a mano en esta vuelta la tiene trabajada alberto buscando el impacto de cabo derecha abajo del parejo codo de melián la metió rodríguez que tiene vocación ofensiva que tiene postura de ataque que buena mano suelto 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 abrazo igual está cortita la pelea no se suelta no se enciende del todo cross de izquierda buena derecha de rodríguez sur de arriba de rodríguez pelea reguido con los ojos abiertos el brasileño que se cruza llegante con la izquierda en cross ojo ojo que quedó en el aire melián apuesta un solo golpe alberto es el problema ahí lo metió derecha izquierda se vuelve a encender melián pasó a traje cambia el paso para rodríguez crece la pelea en emotividad lo deja venir melián recién estamos en la vuelta 3 la pelea siempre anda con el dedo en el gatillo si porque es un boxeador espectacular que genera ese tipo de sensación mete la zurda melián mete la zurda rodríguez zurda contra zurda boxeo de primera metiéndonos en el domingo está planteando rodríguez una pelea de vocación ofensiva tendrá melián físicamente resto para sostener una pelea larga no lo sé lo que percibo es que está lanzando pocos golpes cruza derecha melián quedan abrazados zaragoza se para empieza a codificarse una pelea brava una pelea de alternativas cambiantes una pelea que tiene a rodríguez el foforito brasileño cuarto round para sostener este ritmo en la segunda mitad del combate cuarta vuelta martín a desear en el befo la arena arranca la cuarta vuelta que tiene melián con el ojo diestro desde hace uno o dos asaltos como pellizcado el ojo derecho tiene melián se empieza a inflamar derecha a fondo de rodríguez da Silva ojo que queman las manos del brasileño el carioca empieza a encontrar tiempo, distancia y además ya le probó la mano no lo hizo retroceder en ningún momento por eso la decisión del brasileño de insistir se está soltando el de brasil que quema mucho abajo que lo quiere pinchar a melián ojo el ojo, ojo el ojo en el juego de palabras el derecho se inflama de melián empieza a tener la pelea de a poco un tinte dramático porque el brasileño lo que tira llega me empiezo a preguntar la condición física de melián si entrenó para 10 asaltos melián suele reemplazar el entrenamiento o no entrenamiento con el corazón es un boxeador aguerrido, metedor, temperamental veremos si puede acompañar eso con el resto físico recién estamos en la cuarta vuelta y el brasileño está llegando demasiado melián quiere empezar a emparejar la vuelta se va al ataque, queda abrazado, se para el árbitro la gente de Argentina se empieza a gritar porque lo necesita impacto, 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 impacto va impacto hay que amedrentarlo el brasileño hay que tirarlo en la carrecería encima se va a tirar Melián se lo tira Melián se enciende impacto a los empellones pero no le conviene eso a Melián alto, alto, alto se cansa de esa forma se para Zaragoza Argentina grita la gente, Melián que mete a la izquierda con un buen juego de mirada y escribe a punto para un lado la tiro para el otro sigue Rodríguez erguido y yendo al ataque peleando de la mitad para adelante 30 para el final de la cuarta vuelta hace esto Melián esa derecha abierta no acusa castigo el brasileño cuando le llegan los golpes de Melián no lo mueven nunca perdió el brasileño empató una sola vez el resto ganó 8 en 13 por nocao se termina el capítulo 4 falló el de Brasil falló de largo como colectivo lleno le metió a Melián se acabó la vuelta rincones quinto round Alberto depende de su emoción que va ah boxear salió con todo Melián con el ojo de tigre con la mochila del evento con la carga del público presente a buscar la pelea ese que corrió al rincón él le había sacado el banquito al de Brasil y ya estaba Melián tirando como le gusta a Joe como le gusta la espectacularidad al argentino cabeza con cabeza quedan a boxear vuelta 5 empieza a aplaudir la gente impacto, 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 impacto muy bueno él dejó la arena de pie somos boxeo de primera cruz a derecha fondo Melián derecha abierta derecha abierta de Rodríguez le pone el cuerpo a la pelea a Melián alto, 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 alto le empieza a poner el cuerpo y el oficio de la pelea a Melián duela a la izquierda arriba mete el nasur de abajo cross de izquierda es brava la pelea es difícil además genial no solamente brava hizo un minuto Melián para amedrentar lo de Brasileño para formarlo en caja para hacerlo retroceder y lo está logrando derecha abajo lo quiere pinchar al de Brasil muy bien zurda arriba lo movió Melián se está firmando impacto, impacto, impacto mal bicho Melián ajá larga menos el brasileño en la vuelta una guardia perdió consistencia, perdió explosión logró Melián quitarle agresividad al de Brasil excelente Ape 50 para el final de la vuelta número 5 50 para el final de la vuelta número 5 empezó a escaparse el de Brasil le pican las manos pica el bicho, pica el bicho viene Melián bueno quedan cabezas con cabezas parece desconcentrado el Carioc se fue de combate el Carioc se apagó el fojorito de Brasil entiendo que el marco también no contribuye a su favor claramente un buen round vuelta 5 abajo y arriba la metió Melián la gente hizo su papel lo levantó Melián en el momento justo en el momento necesario vuelta 5 se apaga el round rumbo a la mitad Melián acierta Melián pega el de Brasil no lo encuentra se acabó la vuelta 5 sexto round a boxear muchas indicaciones desde la esquina bueno capítulo 6 un buen pro somos boxeo de primera un buen aspecto arranca la segunda mitad de combate el brasileño tuvo una cuarta vuelta como para ilusionarse y una quinta vuelta como para ilusionar a Melián buen combate lo bueno es que los primeros asaltos que fueron muy parejos todos fueron en favor de Alberto Melián claramente en nuestra tarjeta capítulo 6 Latino Pluma Melián está acertando arriba que linda derecha metió se amacó y metió una derecha profunda y arriba volcado un carterazo y una izquierda el ascendente del brasileño que acierta una está en el toma y dame en zona de fuego Argentina grita la gente prepare la lona la bomba de KO puede detonar el brasileño lo empuja a Melián lo llavea la abraza Zaragoza trabaja para separar vuelta 6 en el fondo de la noche doble ascendente de Melián izquierda izquierda en punta también la mete el brasileño que intenta una derecha en upper izquierda de Melián que entra en cross toma actividad la pelea está buena entra en el lugar rastigo de la noche en el remolino de la gente es lo que empuja argentinos y Melián metió una izquierda a fondo a fondo a Ramón en la vecindad llegó plena la vio venir el de Brasil y no la pudo controlar se lo come mentalmente Melián tiene cabeza de campeón Melián tiene cabeza de campeón la metió abajo y a la lona y a la lona y a la lona cabeza de campeón buena guardia metió un estilitazo metió una mano ganadora metió una mano de KO bomba, 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 bomba de Alberto impacto de knockout la izquierda bajó sacó el Facot el de Argentina sacó el Facot en una semana patria ahí está Alberto que hace patria ante su gente con la bandera nacional Argentina, Argentina impacto, impacto en el de Fol Arena Melián lo hizo lo pulverizó al foforito de Brasil decíamos que era un punto de inflexión la quinta vuelta porque es justamente en el asalto en el cual el brasileño podía cobrar vida tomar aire y crecer en su desarrollo pero su carácter, su personalidad su templanza y su corazón se hicieron presente una vez más no hoy, como siempre entregando todo, Alberto Melián todo, Alberto Melián en su casa, aquí donde quería boxear desde hace muchos años donde nunca imaginó también lo dijo que esto podía llegar a ocurrir en una pelea dura, difícil, compleja para resolver a ver con la mente se lo comió ahí vemos la definición perfecto la zona hepática doblegada del brasileño que le faltó mucho coraje para seguir en combate se levantó Zaragoza entendió que era mejor finalizar aquí la pelea knockout técnico 5 6, perdón para Alberto el impacto Melián la multitud la pelea y la victoria la super confianza de Alberto Melián repasamos aquí lo mejor de la pelea segundo round en esos asaltos cerrados el argentino tenía un golpe más y mejor tercera vuelta desde adentro con sorpresa nos preguntamos la capacidad física el resto, trabajo allí el mejor asalto del brasileño y esto lo evidenció Alberto Melián por eso es que salió tan decidido en la quinta vuelta prácticamente cuando suena la campana a llevárselo por delante y aquí la definición perfecta atención a la mano izquierda que iba a empezar a filtrarse por arriba y también por abajo ahí está donde no hay macho que aguante no causas no causas hermosa definición en otra noche premium preparamos para el fallo oficial de la pelea está preparado el supervisor asignado señor Jesús Leticia la compañía Cristian Malaspina presidente de la asociación atlética argentinos juniors muchas gracias por brindar este espacio para esta hermosa velada una vez más aquí organizada por la empresa OR Promotion está el señor Osvaldo Rivero también aquí ganador por knockout en el sexto asalto y de esta manera es el nuevo campeón latino OMB categoría pluma de Argentina Alberto impacto impacto Melián impacto a la victoria en la noche de argentinos juniors en el VFOL arena esta gente se va feliz porque el ídolo está feliz